Te vaciaron los bolsillos La ira y la miseria No habrá lágrimas ni llanto Cuando salgan de tu vida Fuiste cruel Sobre todo contigo Corre caballo viejo Corre siempre a tu manera Corre caballo viejo Como alma que lleva al diablo Corre caballo viejo Corre caballo viejo Con tus heridas al aire Corre caballo viejo Corre caballo viejo Corre caballo viejo Corre caballo viejo Amén